El opositor al Kremlin, Alexei Navalny, fue condenado a 30 días de prisión el miércoles por un tribunal de Moscú, que le dio la pena máxima por hallar lo culpable de infracción reiterada de las reglas de organización de las manifestaciones. Rusia vive una nueva ola de protesta por la exclusión de candidatos opositores para las elecciones locales previstas a inicios de septiembre. El activista afirmó en un video publicado en sus redes sociales que fue detenido cuando salió a correr. En el video que la Fiscalía mostró, lo vemos en la estación de policía del distrito de Danilovsky, cuando me llama como su abogada. No dieron evidencia de que haya llamado a nadie a protestar y fue sentenciado a 30 días administrativos de detención. El domingo hubo una concentración de 22.000 manifestantes, según la oposición. En la víspera, los opositores, con Navalny a la cabeza, reiteraron un llamado a manifestaciones delante del Ayuntamiento de Moscú. Las autoridades justificaron la exclusión de candidatos aduciendo irregularidades en la recogida de las firmas necesarias para poder presentarse. Los candidatos excluidos denuncian que las supuestas irregularidades fueron amañadas por las autoridades. El opositor, que también fue inhabilitado para las elecciones locales, organizó en los últimos años importantes manifestaciones contra el presidente ruso Vladimir Putin, por lo que ha sido detenido en varias ocasiones.